Hola, mi nombre es Robin Gutiérrez y quiero contarles la experiencia bonita que he tenido en el Grupo de Teatro de la Universidad San Martín. Hola, mi nombre es Christel Arango, estoy en quinto semestre de la Facultad de Medicina, hago parte del Grupo de Teatro y vengo a contarles un poco de cómo fue mi experiencia cuando llegué a este grupo. Así es, la Universidad San Martín tiene un grupo de teatro que es muy, muy, muy positivo, es muy bonito y a la vez me ha ayudado mucho en cómo tener confianza en mí mismo, ya que es un grupo donde todos nos unimos para crear ideas, para mejorar tanto en un escenario como también al exponer una clase o incluso hablar en una charla. Tuve la oportunidad de modificar o ayudarme a ver qué falencias tenía con respecto a mi expresión no verbal, que a veces solemos transmitir cosas que realmente no queremos y eso es muy importante para nosotros como médicos. Nuestra expresión no verbal dice mucho y en las clases de teatro aprendí a cómo controlar o a cómo transmitir realmente lo que nosotros estamos sintiendo o que queremos que el paciente vea. Le doy las gracias a este lindo grupo de la Fundación Universitaria San Martín, porque en especial es un grupo lleno de ideas, lleno de metas, lleno de sueños y claro, muy creativos. Entonces, esa fue mi experiencia, esa ha sido mi experiencia hasta ahora y pues agradezco mucho estar en este grupo y espero seguir estando por mucho tiempo más. Muchas gracias. Gracias.